Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿Cuál es el comentario de todo este panorama político, de todo lo que ha ocurrido, y qué podemos esperar los ecuatorianos de estas elecciones de este domingo? Una inestabilidad, obviamente, en materia electoral, que pocas veces ha sido vista en la historia contemporánea, no solamente por los hechos que ya tú muy bien has resumido, está de seguro que dará para la historia como de las campañas más atípicas que ha tenido el Ecuador, y que por supuesto permitirá dejar, aprender al menos algunas lecciones sobre los procesos electorales, Mario Riorda, acostumbro, es un politólogo argentino, muy reconocido en el medio de la comunicación política, acostumbra decir que cada vez más los procesos electorales se han convertido en plebiscitos emocionales. Creo que el ejemplo más claro de esa expresión es lo que en este momento vive el Ecuador, inclusive, sobre todo, mejor dicho, porque las circunstancias de la tragedia por el asesinato de Fernando Villavicencio vuelve a la decisión del 20 de agosto un verdadero plebiscito emocional, es decir, la gente está votando o está inclinándose a una decisión mucho más fundamentada en sus emociones que en las razones. Si bien es cierto, los procesos electorales en sí mismos son así, sus procesos de decisión en buena medida están girando alrededor de las sensaciones, de los sentimientos y de las emociones en el Ecuador, en este en particular, es la primera alternativa de razonamiento, esa, la de la emocionalidad absolutamente exasperada en este proceso. Qué complejo, Caroline, y hablando de las emociones, qué tanto podemos pensar que la candidatura, por ejemplo, de Cristian Zurita, que recientemente fue calificada por el CNE, pueda llevar los votos que había de Fernando Villavicencio, y no solo eso, sino que mucha gente que estaba pensando en votar por otros candidatos, vote en homenaje a Fernando Villavicencio. Sin duda va a acarrear un importante razonamiento de su apoyo a partir de ese homenaje, de ese voto solidario, eso va a existir. Lo que no sabemos, Verónica, es en qué porcentaje, porque también, por ejemplo, a la gente cuando determina su voto, lo hace por razones pragmáticas, útiles, no le gusta perder, no le gusta ir en el carro que probablemente no se haga con la victoria. Entonces, si hay un indeciso que está en esa línea, es muy probable que en lugar de dar el homenaje, que seguro lo sentirá y mucho, prefiera que su voto vaya hacia el carro que siente que está ganando, ¿no? Esa es, por ejemplo, la razón por la cual otras candidaturas post-debate y post-tragedia, Fernando Villavicencio, han logrado energizar su campaña. No sabemos si esto, esta conversación muy activa, muy dinámica alrededor de Novoa y Topic, terminen conduciéndose a votos concretos el 20 de agosto. No lo sabemos, pero ahí hay esa actitud también del votante, ¿no es cierto? Y por el otro lado también está el voto castigo, ¿no? Quién tiene las reales opciones de ir en contra del correísmo, por mucho homenaje que se le quiera ofrecer a Fernando Villavicencio, también se le da esa suerte de utilidad al voto, ¿no? El voto pragmático. Entonces, bajo ese contexto, yo apostaría, por supuesto, sé decirle a mis estudiantes, la cara de bruja no más tengo, pero no tengo las habilidades, yo apostaría a que ese voto solidario es un tercio, el otro tercio probablemente fuera hacia un voto más pragmático, y luego, por supuesto, hay siempre en la indecisión, además, de ese voto útil, ¿no? El voto de quien se siente como ganador. Ah, también hay, aparte del hecho lamentable del asesinato de Fernando Villavicencio, también se dio el debate, de la misma semana, pocos días después, porque el CNE, pues, no quiso esperar más, ni aplazar nada, y, bueno, ¿qué podemos decir también de cómo cambia ese debate que se dio el domingo, más allá de que haya sido cuestionado el formato o no, pero también generó quizás cambios, quizás convenció algunos indecisos, Karolin, ¿qué podemos decir de ese debate, de Karolin, que va a ocurrir en las urnas? Karolin. Los debates no tienen mucho efecto en el cambio del voto, ¿no? Allí los votos duros, por lo general, están bastante claros, y la expectativa de la observación del debate es justamente en quienes ya están muy activados políticamente, y eso hace que lo vea la gente que tiene ya decisión. Entonces, eso suele pasar el domingo. En donde hay efecto del debate es porque, como todo acto de campaña este en particular, y más en las condiciones que el Ecuador está viviendo, es un acto, como dice Tatiana Larrea, de generar expectativa y atención. Es decir, es la conversación post-debate la que llama más la atención y que probablemente puede tener más incidencia, sobre todo en el segmento de indecisión. Lo que sucede también, querida Verónica, es que en el Ecuador ya teníamos alta indecisión. Sedatos mencionaba que estaba sobre el 50% de razón por la cual, inclusive, no se atrevía a hacer públicas sus encuestas, y adicional a eso, la tragedia de Fernando Villavicencio, ese asesinato incrementa más la indecisión. Entonces, con estos elementos, el efecto post-debate se va a sentir en el Ecuador, no tanto porque los debates tengan justamente esa utilidad, sino porque hay alta indecisión y, por supuesto, hay mayor atención. Ahora, ¿cuál es el desafío en el debate? Cuando la gente entra a debatir es, ojalá y no se pierdan tantos votos, ¿no? Porque no hay mucho más que recoger, a no ser que le suceda, por ejemplo, lo que a Novoa. De Novoa había muy baja expectativa, muy, muy baja, no había nada en riesgo, no tenía justamente la atención del público, y cuando comienza a hablar, sorprende, pero no en el sentido que se haya mandado tremenda propuesta política, descoyante, no. Simplemente porque todo lo que él puede hacer, como tiene baja expectativa de la población, genera una atención distinta. Que esa atención luego se traduzca en votos, eso solo lo sabremos el 20 de agosto. Novoa ha sido de los que más ha recogido atención, pero por el efecto, sorpresa. Luego ha estado también topic, más allá de las propuestas, ha sido mucho más eficiente hablando de seguridad en entrevistas que lo que, por ejemplo, hizo en el debate. Pero son estas actitudes, esta suerte de aplomo que presentó, al menos trastabilló menos, ¿no? Patinó menos. Lo había cómodo, al menos, ¿no? Exacto, incluso estos juegos, esta respuesta muy buena que le da Jaco Pérez, por ejemplo. Todos estos son detalles, mira, que no estoy hablando hasta ahora ni una propuesta. Detalles que generan esa conversación. Lo mismo sucede en el caso de Luisa González. De hecho, la frase que más vamos a recordar será, ya lo hicimos, que era el objetivo que tenía la Revolución Ciudadana. Lo que sucede es que, con ese objetivo, reafirmas la base, reafirmas el voto duro, el que ya lo tienes hasta cierto punto, pero no necesariamente apuntas al centro, que es en este momento en donde está la gran piscina de índices. De hecho, muchos han mencionado que Luisa bajó y bajó bastante, pero claro, no se pueden divulgar números de encuestas, pero eso es lo que al menos se escucha y se dice, amigos. Nueve con uno, nosotros tenemos que terminar con Caroline Ávila Nieto, doctora en comunicación, pero quiero hacerle una pregunta final, Caroline, y es respecto a algo que usted menciona en su cuenta de X o Twitter, en las redes sociales, y dice, ¿acaso este hecatombe política no genera una cuestionable manipulación de la democracia? En estos contextos me pregunto si el proceso debió continuar con el mismo calendario cuando baje la emocionalidad exasperada, vendrá el chuchaki post elecciones en la población, porque hablamos de un chuchaki post elecciones. Bueno, ya está pasando, no es nuevo, como tenemos exasperada la emocionalidad en los procesos electorales, los famosos plebiscitos emocionales que menciona Riorda con lo que iniciamos esta conversación, ya les ha pasado a los distintos líderes en la región que ni bien ganan, luego ese famoso agotamiento, esa exasperada emocionalidad enfrentada como una realidad, termina decepcionando a la población, porque es muy difícil cumplir esas altas expectativas con las que se llega a ganar, ¿no? Y eso le pasó a Boric, le ha pasado por supuesto a Guillermo Lazo también en su momento, y podemos seguir nombrando este tipo de circunstancias, una cosa es ganar, otra cosa es mantenerse en el gobierno. La prueba más clara es lo que le ha pasado a Guillermo Lazo, que ni siquiera ha podido terminar. Entonces, si bien es cierto, este es un periodo de año y medio, hay demasiada expectativa puesta en el electorado, que después del 20 de agosto, o si es que hay segunda vuelta, después de la elección en octubre, es muy probable que cuando se encuentren con que el tiempo no era suficiente, cuando se encuentren con que después de seis meses ya comienza la campaña para el dos mil veinticinco, él, lo que mencionó, Chuchaki electoral, va a ser grande, sobre todo para los ecuatorianos y ecuatorianas, que sentimos que hay necesidades profundas, que se nos ofreció resolver, como si es que el periodo electoral durara diez años, como si la plata alcanzara para absolutamente todo, y cuando la realidad es totalmente diferente. Gracias a Karlyn Ávila Nieto, doctora en Comunicación, por analizar esta red personal de las elecciones. Gracias por estar con nosotros, Karlyn. Un placer.